Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la Palabra de Dios. Meditaciones diarias, martes agosto 31, Marcela. Muy buenos días, hermanos en Cristo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este nuevo día. Comenzamos con la meditación del día de hoy, que nos lleva al libro de Oseas, retrocediendo un poco al capítulo 6, en el versículo 1, que nos dice de la siguiente manera. Venid y volvamos a Jehová, pues él nos destrozó, más nos curará, nos hirió, más nos vendará. Esta es Palabra de Dios. Encontramos al profeta Oseas hablando al pueblo acerca del arrepentimiento, pero más que todo se incluye él mismo, puesto que al decir, venid y volvamos, hace una inclusión, diciendo, yo también necesito volver al Señor. Yo también necesito ser parte de este arrepentimiento sincero en mi corazón, para buscar el rostro de nuestro verdadero Creador. Cuando vemos que el profeta Oseas invita al pueblo de Israel a regresar hacia el camino correcto, que es el camino de Jehová, le dice y le da la promesa de que aunque se siente el pueblo herido, Dios va a dar la cura para esa herida. Dios va a cuidarlo, va a vendarlo, va a ser como un médico que va a curar la herida y va a permitir que el pueblo siga caminando. De esa misma forma, nos habla de manera personal a usted y a mí el día de hoy. Nos dice que si tenemos una llaga, si tenemos una herida en nuestra vida, en nuestro caminar, que no dudemos en volver hacia nuestro Creador, puesto que Él es nuestro médico, nuestro sanador, Él es el que tiene la respuesta para cada uno de nuestros problemas, para cada una de nuestras angustias, para cada una de nuestras preocupaciones. Solamente Jehová, el Creador, es que tiene la potestad sobre nuestras vidas y que tiene la medicina para cada una de nuestras dolencias. Me gusta como Oseas se incluye a Él mismo, porque de esa manera demuestra que ninguno de nosotros somos perfectos, que todos cometemos errores y que tenemos fallas, y que necesitamos tener el valor de reconocer esas fallas para volver una vez más al abrazo sincero de nuestro Creador. En esta mañana yo lo invito a usted, hermano y hermana que me escucha, que si tiene un dolor profundo en su corazón, si tiene una preocupación en su corazón, se las entregue en este momento a nuestro Creador, a nuestro Señor, aquel que tiene un propósito bueno para cada una de nuestras vidas, aquel que dice en su palabra que Él es el sanador, el médico, que Él es quien nos dará el alivio a cada una de nuestras preocupaciones. Entreguemos nuestro corazón, nuestra angustia, nuestra dolencia a nuestro Padre Creador, aquel que desde el principio de nuestras vidas ha estado con nosotros y estará por mucho más largo tiempo con cada uno de nosotros. Porque Dios nunca cambia, Dios es el mismo. Su amor puede demostrarse de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, lo mismo que su misericordia y su sanación, pero eso no quiere decir que nuestro Dios sea un Dios que está cambiando todo el tiempo. Más al contrario, es un Dios fiel y persistente que continúa diciéndonos que nos ama, a pesar de que nosotros nos hayamos alejado o haya llegado un momento en nuestra vida en la que no hayamos reconocido sus bendiciones. Que esta mañana cada uno de nosotros, incluyéndome a mí misma, podamos tener el corazón sincero de buscar el rostro del Señor, de pedirle perdón si hemos fallado, si hemos cometido errores, y de estar seguros de que Él nos va a perdonar. Desde ya, nuestro Creador, nuestro Señor, envió a su Hijo unigénito para perdonar cada uno de nuestros pecados y para mostrarnos el camino por donde debemos caminar, puesto que Jesús era la verdad y la vida, el único camino para llegar hasta nuestro Señor, hasta nuestro Creador. Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, con sus respectivas familias, y que los acompañe el día de hoy y el resto de su jornada, sea de trabajo o en su hogar o en la institución en la que usted estudie. Que la bendición de Dios esté con usted, que sea Dios guiándolo y protegiéndolo. En el dulce nombre de nuestro Jesús. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edport en Gatesburg, Maryland.